El estadio de techo, muy buena asistencia, sobre todo para los verdolagas de Antioquia que tienen gran afición en todo el país. Y la primera anotación llegó aquí a través de Carlos Rentería. La habilitación de Magneli Torres que con la marca encima esconde la pelota y alcanza a puntearla. Claro está en completo fuera de lugar de Rentería, falla del asistente de línea. Ese fue el 1 a 0. Luego vendría el Pichu Núñez ya sobre el epílogo de la primera parte en el 43. No había hecho mucho a decir verdad el Pichu Núñez y aquí apareció, que más que para darle el empate. Leudo el de la habilitación, punteó la pelota ángulo imposible para el portero argentino Gastón Pesutti. El que cobró fue Polo en esta infracción de tiro libre, muchos rebotes y le quedó la pelotica suelta. Fue a buscarlo la pierna zurda de Edwin Rivas, que sacó un muy buen remate para el 2-1 definitivo. Ganó equidad el primer partido de la final y tiene medio pie ya en su primera aeste. Sachi es un gran técnico. Hicieron un planteamiento muy respetuoso, pero también ambicioso. Pero creo que la equidad al final se impuso bien. En una zona de rebotes convierten dos goles en una final y eso lo aprovechan bien. Es virtud de ellos y error nuestro.